¡Dicho y hecho! Y en exclusiva con ustedes... ¿Ocasión que se va? ¿Quién sabe si volverá? Mi café talera, familia del dicho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla y a mi lado, familia, tenemos a una mujer que ha iniciado desde abajo, familia del dicho. Porque ustedes pensarán que en las carreras artísticas uno llega y nada más graba y se va, pero ella empezó paso por paso y ahora tiene su primer capítulo con un buen personaje muy importante a mi lado, ¡Saya Esquivel! ¿Cómo estás, mi Saya? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, cariño, es un placer que estés con nosotros. Y es por eso que el día de hoy te vamos a dar la patadita de la buena suerte para desearte muchísimo éxito en este papel que está muy importante. ¿Estás lista? Sí, claro. Patadita de la buena suerte, familia, y ¡pum! Es la patadita. Dicen que después de esta patadita ganas la lotería, pero quién sabe. A mí no me la han dado, a mí me la han dicho. Pero es por eso que lo hacen. La ganaré. Pues quién sabe, si ahí me compartes una ranita, ¿no? Por ahí si te la llegas a ganar. Pero es por eso que hoy te quiero preguntar sobre este capítulo que está muy interesante, familia. Toca temas de la depresión postparto y te toca interpretar a Lorena. Cuéntame un poco más de Lorena. Bueno, Lorena es la cocinera de la casa. Le toca acompañar a Julia en este proceso desde el embarazo, bueno, desde antes. Pero cómo va creciendo la barriguita y cómo van creciendo las expectativas, cómo va creciendo todo esto. Y en el momento que tiene al bebé, pues cómo todas estas hormonas llegan a un punto en el que a veces no puedes con ellas, ¿no? Entonces mi personaje, Lorena, es acompañar a Julia en este proceso tan complicado. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de las personas que están con nosotros, ¿no? Que trabajan para nosotros, que nos ven crecer y que después cuando te ven en un momento tan difícil, te sacas de onda, ¿no? Claro. Y también tienes a una hija que se llama Ale, que también se mete mucho por ahí, familia, que no lo vamos a espolear, pero se mete mucho y arriesga un poco tu trabajo, ¿no crees? Sí, bueno, es que los niños son así, dicen lo que sienten. ¿Curiosos? Son muy curiosos y muy inteligentes, muy inteligentes, intuitivos. Y bueno, Ale es así. Y la quieren mucho en la casa, la señora la quiere mucho. Entonces por eso a ella le toca, pues, decirle unas que otras cositas que moverán. Esas verdades que huelen, ¿no crees? Sí, sí. Y tú crees como una persona que le tiene tanta confianza a Julia, que trabajes para ella, ¿no pudiste haberle dado un consejo, platicar con ella tal vez? Ay, es que es muy complicado, Alex. Cuando uno es mamá, pues, este, todo el tiempo no sabe si lo está haciendo bien, mal. Entonces tampoco quiero que ella se sienta como que le estoy haciendo un juicio o algo. Está muy presionada por eso. Sí, la verdad es que me siento como con ganas de apoyarla, pero no de hacer ninguna crítica. Entonces es un poco complicado el tema. ¿Sí son muy ciertos esos cambios hormonales en las mujeres de que de repente tienes hoy una actitud, una ilusión y mañana, pum, otra cosa? Sí, imagínate, este, después de un parto, después de una cosita hermosa que sale de ti, que tú la... Sí, claro. Y de repente no es lo que pensabas, o sea, de repente se vuelve otra cosa. Entonces, sí, las hormonas están cañonadas, te lo digo por experiencia, soy mamá. Lo bueno es que mis hormonas siguen tranquilas, familia. Qué bueno, qué bueno, Alex. Todavía no se me ha abrotado la hormona, familia. Pero es muy cierto, ¿no? Al final de cuentas una persona, pues, a veces tiene expectativas de algo y las cosas no son como uno quiere, ¿no? Pero te tienes que adaptar, ¿no? Sí, 100%. Y, bueno, como papá también, ¿eh? Así es que nadie se zafa de esto. No son hormonas, pero también hay muchos cambios. Y, bueno, también el señor Andrés, pues, está tratando de que todo funcione, de que su bebé esté bien, de que su esposa esté bien. Y, bueno, pues, aquí a mí me toca como acomodar un poquito. Conciliar ahí entre los dos. Sí, apapacharlos. Imagínense estar en medio, familia, he dicho, entre una discusión entre papá y esposa y también entre un bebé, ¿no? Sí, que no duermen. Entonces, bueno, yo les preparo cosas ricas para que se sientan bien. Ay, pues, a ver si ahorita preparamos algo de comer, familia, porque no he desayunado. Pero es por eso que te quiero pedir un consejo para la familia del dicho, que tal vez viva una situación similar a la de tu personaje. Todas estas mujeres que están trabajando en casas y se dan cuenta de ciertos problemas que hay, pero los callan. Sí, bueno, creo que lo más importante es tener una empatía hacia esas personas que están pasando complicaciones. Apapacharlos, quererlos, apoyarlos, no dejarlos. Y, bueno, también no hacer juicio, simplemente brindarles tu apoyo. Y poco a poco, pues, creo que todo sale bien y, pues, hay buenos resultados. Totalmente de acuerdo, familia, en el dicho. Hay que ser muy empáticos, hay que ponernos en los zapatos del otro y así mismo comprender sus problemas, ¿no? Sí. Darles cariño, porque, pues, muchas veces con el cariño, pues, la gente de repente otra vez vuelve a reaccionar, ¿no crees? Sí, 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 100%, 100%. Hay factores que, bueno, tú puedes sugerir, pero esa persona se tiene que dar cuenta por ella misma, ¿no? Puedes, este, lanzarle una bomba y después salir. Sí, ¿no? Hay que hacerlo apapachando. Obviamente es trabajo y tienes que, obviamente, respetar porque a quién trabajas, ¿no? Pero, pues, en el mismo tiempo, si por ahí puedes darle un consejillo o apapacharlo, es lo mejor, ¿no? Sí, darle muchos ánimos, muchos ánimos. Muchos ánimos. Bueno, pues, familia del dicho, les queremos agradecer que estén con nosotros y es por eso que los invitamos a no perderse este capítulo, familia, que va a estar muy bueno. En realidad van a aprender cosas, pues, muy interesantes, se van a identificar con los personajes y es por eso que te quiero agradecer tu presencia, en verdad, y desearte lo mejor. A ustedes, gracias. A ustedes, familia, y es por eso que les quiero decir que los amamos y recuerden, familia, que el amor es el arma más poderosa aquí en el café más famoso de México. ¡No!